Bébede, tosia, lo llorgo, amor, que me iluminaste. Bébede, tosia, lo llorgo, amor, que me iluminaste. Por mi santo consumare, perro, don, que mi donaste. Bébede, tosia, lo llorgo, amor, que me iluminaste. Bébede, tosia, lo llorgo, amor, que me iluminaste. Bébede, tosia, lo llorgo, amor. Bébede, tosia, lo llorgo, amor, que me iluminaste. Bébede, tosia, lo llorgo, amor, que me iluminaste. Bébede, tosia, lo llorgo, amor. Bébede, tosia, lo llorgo, amor, que me iluminaste.